¿Cómo están? Buenas tardes, estamos en una edición más del Selfie Video, hoy con Joe Black. ¿Cómo estás Joe? Mándale un saludo a toda la gente que te escucha. Bueno, un saludo para todos ustedes, un saludo para toda la gente que me escucha, de parte de Joe Black, el hijo del rey, aquí en Rumba Network. No te olvides de visitar nuestro canal de YouTube, Radio Rumba Network. Besito volado. Chécalo. Te están botando para la calle, por no pagar la renta. Paga porque te sacan para afuera.